Mientras la gente más aplauda, hay más chupirín. No. Como Alejandro Fernández, de Luis Fernández, o como Pablo Ríos. No, no, o sea, lo que pasa es que también, bueno, hay que darle al público. En dos horas la gente se divierte. Sí, sí, sí. Ha habido ocasiones en que nos vamos hasta las tres horas, dos horas y media. Pero bueno, a la gente del público se le va el tiempo rapidísimo. Aquí va a ser, obviamente, de dos horas aproximadamente, o dos horas con un intermedio también para que la gente y un servidor vengamos a hacer un poquito de gárgaras y todo esto. Pero si no hay requilita y todo eso. De hecho ya, vemos que ya está un poco tomado. Un saludo. No, pues bueno, te digo, es parte de lo que sucede adentro en Cameritos, ¿no? Todos están nerviosos, los ojos están nerviosos, la gente como Toño, que siempre ha estado con nosotros, apoyándonos. Todos tenemos, o sea, amigos. Excelente elemento, Toño. Sí, muy bueno. Sí, o sea, todos tenemos que ver y el aplauso es para todos, ¿no? Claro. A veces la gente que en ese momento se va a divertir. Claro, pues me parece perfecto, Bipirín. Antes, bueno, antes de concluir, pues yo en esta breve entrevista me gustaría, y le gustaría al público de Xtremeun Rayo que nos está viendo en este momento. ¿Cuándo nace, Bipirín? ¿Qué tiempo tenemos ya? Yo he estado comentando el tiempo que ya tiene de respaldo Bipirín, ¿no? Pero bueno, personalmente, en el mundo de Bipirín, coméntanos Bipirín. 26 años estamos cumpliendo, 26 años de hacer reír a chicos y a grandes. En esta ocasión estamos celebrando esto del adulto aquí en el auditorio. Posteriormente se va a hacer también un show para niños. Esto va a ser en Pacific Discoteca. No tenemos exactamente la fecha, pero obviamente también se celebrará este aniversario con niños, que también a los que trabajamos, ¿no? Mucha gente está como que un poquito así, este, de dudas que si esto es nuevo para Bipirín. No, es nuevo para ellos, porque ya lo hacía en otros lugares. No tenía un lugar de cada ocho días, pero lo hacíamos, lo hacemos en fiestas particulares, lo hacemos en eventos masivos. Trabajábamos desde que, bueno, no sé, había un bar en el Hotel Palacio, que se llamaba El Sótano. Ahí trabajaba yo, no era la mejor tután, tutar la afluencia del público, pero ahorita que se dio, yo creo que le pegamos y ahí vamos. ¿Ya qué tiempo Bipirín para adultos? Pues yo creo que le hemos de ponerle unos 15 años. Obviamente primero fue infantil. Claro. Del adulto sí como unos 15 años. ¿Para acá o cuántos, Pepe? Ya que fuimos allá. Oye, por ahí, pues bueno, vamos a tomar la tarjeta aquí al estar, ahorita que está en Fede de Pena. Yo fui a Pepe como musical. Pero, ¿qué tiempo fue aquel? No, recuerdo. Como en el 84, yo creo que fue el 84. Ya hacíamos el show de adultos. En el 84. Bueno, les presentamos, vamos a presentarles. Aquí está Pepe. Aquí está Pepe para la gente que está viendo el Time Radio. Pepe, buenos saludos para la gente que va a presenciar el evento. Ah, pues gracias por venir y por llegar al lugar. Eso es todo. ¿De qué lado tenemos a? Aquí está Nacho. A Nacho, el boy Nacho. A ver, me voy a parar de este lado para que se llegue el audio aquí del grabador. Este, Nacho, ¿qué esperas esta tarde? ¿Estás nervioso también? Sí, así es. ¿Ya has echado los tequilitas también? Todavía no esperamos hacerlo al final para... ¿Tequilitas o chelita? No, pues yo creo tequilita. Eso es todo. El más fuerte, ¿no? Eso es todo. Bueno, de este lado me cuento yo. Bueno, me cuento, ¿cómo se llama? Edgar. Edgar. No, pues muchas gracias por haber venido. Esperamos que se divierta. Y pues se ha deshorrado y esperen el show infantil que también se va a celebrar para todos los niños. Perfecto. Y el buen Toño que está aquí ya descansando antes de, hombre. ¿Qué onda, Toño? A mí me tengo que estar a cargo del audio nada más hoy. Sí, sí, sí. Y contento de apoyar a mi PIPIRIN. Ah, excelente. Muy bien, muy bien, Toño. Bueno, nos vamos de este lado de vuelta. Bueno, PIPIRIN, oye, una pregunta que yo tenía que hacerte. PIPIRIN, ¿por qué PIPIRIN? Pues se me echaron los buenos recién. Ok, eso es lo que van a ver, un poco de lo que vieron, de lo que van a ver en los shows. ¿Tiene algún por qué PIPIRIN realmente? ¿O lo sinceramente de todos? No, bueno, sí, sí. No, no sé mi charla. No, sí tiene, o sea, la persona que a mí me puso PIPIRIN es un payaso todavía. Ah, sí. Radica aquí en Córdoba, está en Arboledas. Ah, sí. Este, él fue el que me puso, él se llama Chirolin, fue mi maestro de inicio, el que me empezó a enseñar el maquillaje, la rutina, etc. Y a él, pues bueno, me bautizó, y yo por la flojera de no buscar otro nombre, me quedé ahí. Y bueno, mucha gente lo asimila y lo digere bien, porque en esta zona de lo que es Veracruz, Córdoba, y todo esto, le llamas al PIPIRIN, o tus abuelos le llaman al PIPIRIN, a la comida. Vamos a entrarle al PIPIRIN. Ah, bien. Y yo era de las personas que comía cada ratito como pajarito. Entonces, él me decía, tú puro pinche PIPIRIN, tú puro PIPIRIN, ¿qué es eso? Me dijo, comida, pura comida, ah, bueno, entonces, me dijo, te vas a llamar así, combina con Chirolin, y dije, no, le busqué, y ahí me quedé, y qué bueno que no le busqué, porque la volví a encontrar a un hombre más feo. Igual, y pues, este, y no se hinchaban. Está diciendo, PIPIRIN, un saludo para la gente que está escuchando Extreme Radio. Sí, pues un saludo a toda esta gente que escucha Extreme Radio, este, todo el día, que están en las transmisiones, este, y espero que, pues alguno de ellos nos vaya a ver en los lugares que nos presentamos. Claro. Y agradecerle también el apoyo a todos ustedes por esta publicidad en el cielo. Perfecto, pues muchas gracias, PIPIRIN, por invitarnos. Vamos a, bueno, de hecho, estuvimos viendo partes de lo que fue el evento, y regresamos con más. Quiero hacer público el día de hoy, y comprometer a PIPIRIN para un reportaje, posteriormente, de los emescarpes, señor PIPIRIN. ¿Estamos? Estamos. Ahí estamos. Con el tequila, si no, no. Entonces, yo me encargo de los tequilas de aquí, este, PIPIRIN de las chicas. ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo todas unas borbitas. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está, ahí dice. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, ahí está. Perfecto, pues nada más, gracias, PIPIRIN. Gracias, PIPIRIN. Estamos en Extreme Radio, presento yo a la extrema. ¡Aplausos para los ricos! ¡Que se escuche el aplauso de toda esta gente que vino a divertirse esta noche! ¡Sean bienvenidos, señores! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! ¡PIPIRIN! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡A su madre! ¡Le siento como líder político, cabrón! ¡Gol de su puta madre! ¡Ay, perdón! ¡Muy buenas noches, damas y caballeros! Nosotros somos de aquí, de la ciudad de Córdoba, en que parezcamos extranjeros. Antes de iniciar nuestro espectáculo, al cual agradezco la asistencia de todos ustedes. Y también, de verdad, agradezco muchísimo el que todo el mundo estuvo allá afuera esperando, mojándose. Ya vienen mojaditos. Ya es más fácil. Pero, Edgar, Nacho y Pepe, yo en servidor, de verdad, nosotros les damos un aplauso a ustedes por haber esperado un ratito. Muchas gracias. Señores, hay mil personas aquí, cabrón. El puto grito tiene que ser cabrón. Se va a acordar, Pipirino, su puto marido. ¿Ok? Gritos, aplausos y desmadre, por favor. ¡Un, dos, tres! ¡Qué cosa es! Los viejos, el payaso, pendejos estos. Ojalá les duren más, pendejos, pa' que traguen. No, la chines a su puta, pendejos. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 street, Brazil. Well, this year is going to be called Calle 8. Ja, ja, ja. ¡Qué bueno! La chines a su puta, pendejos este. Gracias.